Si te encuentras por la zona Churubusco y vienes de San Nicolás y buscas tomar el carril express de Constitución, deberás virar a la izquierda una cuadra antes de llegar a Constitución para regresar una cuadra por Constituyentes de Nuevo León y tomar desde ahí el carril express. De Churubusco a Constitución es avanzar por prolongación Madero y luego tomar por la Y hasta el oriente y de ahí virar hasta Constitución o bien tomar la entrada por el parque Plaza Sésamo. La vuelta de oriente a norte de Constitución y Churubusco continuará abierta. Cabe recalcar que de Churubusco a Constitución siempre habrá un carril habilitado a pesar de las obras que se estarán realizando. Con esta información vial será más sencillo el trayecto a tu destino. Nuevo León unido, gobierno para todos.